...y de que pase parte de mi tiempo, porque con lo que ha explicado ya se gana dinero, con lo que yo voy a explicar se gana un poco. Entonces, realmente es mucho más interesante para nosotros ahora mismo que veáis las posibilidades que tiene el Machine Learning, el Big Data y todo esto que está tan de moda y que se han dado dos idiomas, que es lo que yo voy a contar. Pero yo creo que en esto lo vamos a pasar mejor. Creo que va a ser más divertido, o al menos yo lo voy a intentar. La... no porque... No porque Raúl haya hecho ocurrido, no, pero es que es verdad que es un tema un poco más árido. Voy a hablar pues del desarrollo multimedia en entornos inmersivos, que es una cosa pues que a casi todos los informáticos les gustan los videojuegos, entonces ya eso nada más, le agrada el momento. Eh... la presentación, para que no andáis tomando nota o tenéis revisar luego algo y demás, ya está colgada, ahí la tenéis, en mi perfil de Twitter. He citado a las cuentas de las dos herramientas que vamos a ver, ¿vale? Para que les demos un poquito de guerra, ¿vale? Así que si queréis mover ese tweet a ver si... si no se dejan caer con licencia o algo. ¿Vale? Y... porque cada vez es verdad que herramientas que antes tenían un perfil freemium, que nos dejaban hacer bastantes cosas, le estaban metiendo cortas pistas cada vez más y parece que... que el futuro de... de la realidad virtual ahora mismo, de desarrollos y entornos de forma fácil y... y que nos permita tener algo rápido en un momento, parece que se está convirtiendo en... en que pagar ya no... o sea, no pagar, está dejando de ser una alternativa viable. Y es una pena. ¿Vale? ¿Quién está ahí la presentación? La voy a abrir y vamos a ir hablando de esto, ¿no? Antes, bueno, os voy a explicar el título que le he dado, se llama... prosumidores de realidad virtual. Eh... prosumidores, no hace falta ser muy listo, ¿no? Para entender que es un huevo de palabras entre consumidores y... y productores, ¿no? Viene de este libro, no me lo he inventado yo. Os recomiendo leerlo, porque realmente... eh... deja ver un futuro bastante, bastante... posible. Aunque... es todo un vaticinio y... y está pensando en que iba a bajar dentro de 20 o 30 años, yo lo veo bastante cerca de la realidad, ¿vale? Habla de... del procomún, de cómo cada vez internet nos está permitiendo hacer más cosas en común y aprovecharnos de una inteligencia colectiva. Hablaba regulantes de carga, donde la gente compite, o donde... ejemplos tenéis en Wikipedia, quien sepa dónde pasa, ya mirad, ¿no? Hay gente compartiendo cosas, o en... o con respecto a la impresión 3D, pero hay un montón de modelos de sitios, ¿no? En Zingiverse, por ejemplo, para bajar los modelos que ha hecho alguien, e imprimiros una pieza del coche que se os ha roto, o de cualquier máquina de vuestra casa, ¿no? Entonces, pues bueno, el libro habla un poco de eso, de cómo nuestro rol está cambiando de consumidor a productor. Ya lo hacíamos con la información, ahora vamos a hablar de esto, y ahora parece que ya lo estamos haciendo con todo, ¿no? Como las energías renovables, y podemos empezar a producir nuestra casa... En fin, y cómo nuestro futuro va a depender de que nos adaptemos a este cambio, ¿vale? Entonces, ya el modelo de que monto una empresa y doy un servicio, pues a lo mejor ya no es tan viable en el futuro. Eso lo... Os lo digo porque muchos de vosotros, seguramente, acabaréis emprendiendo. Ya lo habéis tenido aquí... No sé si ese año ha pasado por la Sigmana algún antiguo alumno de formación profesional que haya montado su empresa. Pero normalmente pasa, ¿no? Pasa gente de FP que ha montado su empresa, y os cuentan un poco su experiencia, y... Y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que he pensado cuando estaban estudiando. Lo que están haciendo ahora. En fin, no me rollo más. Vamos a... Vamos al libro. A ver si el ratón me deja... Por aquí. Como he puesto en el perfil, mi cuenta en Twitter es ManalitoTip, ¿vale? Y... 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 Y ahí pues voy poniendo cosillas del trabajo. Cosillas sobre todo en uso que le doy a esta red social, más profesional. Así que, bueno... Por ahí pues podéis contactar para las dudas que os queden después de esto y todo lo que necesitáis. Soy profe de informática en la pública desde el 2014, como si no es. Andamos por ahí. Entramos un poco juntos en esto. Ahora estoy de asesor de formación en el centro de profesores. Es... Algo temporal que estoy haciendo. He sido coordinado a usted como José Ramón. Pero que amo. Pero que es. Durante diez años. Y, bueno, también me formé en temas de lo que está hablando Raúl antes de bachillería y demás. A través de un bachillerato universitario y antes pues hice la carrera. Yo no... Yo no... Yo sí que pasé por bachillerato y después de la carrera. No hice formación profesional. Pero... Después he dado muchos años clase en FP. Y conozco a mucha gente de FP. Eh... Para uno de los casos, por ejemplo, en los que no tiene ningún profesional que hay término en ingeniería. O sea, Raúl no tiene nada que envidiarle un conocimiento. Es decir... Posiblemente además el puesto que desempeña pueda ser más cualificado con muchos ingenieros. O sea que... Que yo os animo a que sigáis formando. Pero no siempre tiene que ser por la vía de formación reglada, universidad, tal, tal... Máster. Sino que la informática... Hablaba también con Rafa durante la charla. Estaba hoy en día tan diversificada que casi cualquier subespecialidad nos podría dar una carrera. O sea, dentro de Machine Learning también tenemos para hacer tres o cuatro titulaciones. Dentro de cualquier cosa, cualquier cosa que se os ocurra, va a dar para muchas titulaciones. Así que el futuro es que a vosotros os forméis en lo que os interese. Y normalmente tendrá que ser online. Tendrá que ser a través de foros, a través de leer, a través de cursos especializados... Pero bueno, que es una dinámica que tenéis que cogerlo de formar. Esto es para que nos despertemos. ¿Vale? He reviso la presentación y esta forma ya lo hice hace un par de años aquí. Pero bueno, como intuyo que muchos alumnos son nuevos, espero que no lo hayáis escuchado nunca. ¿Sabéis lo que pasa si buscamos eso en Google? En imágenes. Aparecen fotos como esta. ¿Vale? En el año 1969 había muchos cambios sociales. Ya se había consolidado el movimiento hippie. Empezaba la generación 1000. Pero también hay fotos como esa. ¿Vale? No solo del bus stop, de conciertos. También hay fotos de que el hombre llegó a la luna. ¿Sabéis que en Wikipedia hay una página por cada año donde se resumen los hitos más importantes? En la página de Wikipedia de 1969 se menciona la luna como 27 veces o algo así. En la del 68 apenas, no sé si una o dos veces. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el 69 en la luna? ¿A quién me lo dice? Llegaron los americanos. ¿Llegaron? ¿Por qué esa afilación con la luna en ese año? La guerra espacial con la Unión Soviética. ¿Qué estaba pasando en el mundo? La guerra final. Efectivamente. Todos sabéis lo que es. Había un encuentro bélico. Pero, digamos, no había un enfrentamiento como tal militar, como estamos acostumbrados, ¿no? A batallas y demás. No había ataques. Digamos que la carrera era en investigación. Las dos grandes potencias y sus aliados estaban intentando ver al otro bando que eran más poderosos. ¿Vale? Y eso fue lo que nos llevó a la luna. Como siempre, como siempre, cuando se invierte más dinero en investigación es cuando tememos por nuestra vida, por nuestra integridad, por nuestro poder. ¿Vale? Es que se invierte en investigación. De la guerra fría, algo más importante que llegar a la luna, lo que nos pasó fue lo que hicieron estas personas. ¿Vale? Que es el número dos en la foto. Que es PINCEL. PINCEL es el creador del protocolo TCPIP. ¿Cuánto le debemos? Vosotros sabéis de lo que hablo, ¿no? ¿Cuánto le debemos al protocolo TCPIP? ¿Cuánto cambió vuestra vida? Al principio estará la red, ¿verdad? ARPANET. Lo habréis estudiado. Cuatro nodos. Si caía uno, pues lo demás podía seguir comunicándose. No era como una red jerárquica, sino que era una red distribuida. Y la forma que tendría hoy en día sería algo así. ¿No? 50 años después, podría ser algo así. La verdad es que hay conectividad en todas las zonas del mundo que están poblados. ¿Vale? Veis como incluso en los climas más inóspitos se ve que hay conectividad en ese gráfico, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces desde el 69 hasta el 2004? Que esto a lo mejor sí que lo sabéis un poquito más de puntilla. Voy a repasarlo rápido. Esa es la era de las punto com. ¿Sabéis lo que significa esto? Pues que internet era como la televisión, como los periódicos, como la radio. Es decir, los medios de comunicación poderosos decidían lo que ahí había. Y si nosotros queríamos poner algo en internet, tenemos que tener un ordenador 24 horas encendido, ocupando nuestra línea telefónica, que no se fuese la luz, que no se fuese internet. O sea, que no se nos fuese la conexión de modem de 56K. Y además tener conocimientos para montar un servidor web y escribir una página en HTML y ponerla ahí. Eso era necesario para tener. Entonces, ¿quién lo hacía? Pues las empresas de medios, que tenían medios. Y que además contrataban a programadores que hacían esto y se publicaban lo que ellos querían. Como pasa en televisión. Aburrido, ¿verdad? Pues así era. Cuando veíamos una página con fotos, ¡eh, que esta tiene fotos! Era como algo... En el 2004, Tim O'Reilly, en una conferencia de O'Reilly Media, de la empresa de medios que dirige, acuñó ese término, web 2.0. Web 2.0 viene de un avance técnico bastante trivial, pero que revolucionó el mundo. ¿Vale? ¿Cuál es este avance técnico? Pues que yo le escribí un formulario y darle a publicar, eso se quedaba puesto en internet. ¿Vale? Es una tontería, todos sabéis cómo se hace, ¿verdad? Es un insert en una base de datos. Y eso ya se queda ahí, porque hay escrita servidor, ¿verdad? Que se comunican con un servidor de base de datos y después recogen esa información y la meten en un HTML y como esta, ¿no? Algo bastante trivial, pero que revolucionó el mundo. ¿Por qué? Porque ya cualquiera podía poner algo en internet. Cualquiera. Cualquiera. Ya no había que hacer programador ni había que tener el ordenador encendido. En casa 24 horas conectado a la red. ¿Qué pasó? Pues que las tecnologías de la información y la comunicación empezaron a darle uso, empezamos a darle uso para ese pro común. ¿Vale? Si hablamos de aprender, pues hay autores que hablan de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Si hablamos de la participación y el entrenamiento ciudadano, hablamos de las TEP. ¿Vale? Ejemplos, pues plataformas como Chain o RG, ¿no? O el papel que han jugado las redes sociales en la Primavera Árabe o en el Ocopy Wall Street o en el 15M, ¿no? ¿Cómo? Ya cualquier ciudadano con su móvil puede decir, esta es la gente que hay en una manifestación. Y no esperar a que salga el conteo manipulado de los medios, que digan, ¿no? Y que podamos hacer una foto de una carga policial y ponerla en la red. Es decir, esto ha pasado. Ya no puede decirnos nadie, no, eso se lo han inventado. ¿No? Todos tenemos ya, todos somos capaces de publicar información que otros, de nuestros iguales consumidos. Y esto es realmente revolucionario. ¿Vale? Esto es realmente revolucionario. Esto ha democratizado, o sea, esta tecnología ha hecho que el mundo sea aún más democrático. Ahora están intentando, se ha visto, que nos ha llevado a cambios sociales que no les gustan a los poderosos y ya lo están intentando meterle contra misa. Así que no podéis quedar indiferentes en esto, ¿eh? O sea, tenemos que luchar por que la tecnología siga dándonos voz. Pasamos entonces de que eran unos pocos los que le daban información a muchos, a que muchos nos damos información a muchos. Pero, el nuevo paradigma, que no reemplaza todo lo anterior, sigue insistiendo las .com, sigue insistiendo la herramienta 2.0, pero ahora el nuevo paradigma es el Internet de las cosas, y es que son las cosas las que se dan información entre ellas, para solucionarnos problemas a nosotros. ¿Si? Lo hacen con un idioma que ellos conocen y comparten datos, ¿vale? Y en base a reglas acordadas, pues resuelven problemas. ¿Problemas como cuáles? ¿Tenéis esa aplicación? Es una aplicación móvil, que la llevamos en el bolsillo y cuando se nos acerca una tormenta vibra con un patrón determinado. ¿Vale? Y esto nos avisa de que nos vamos a mojar. Nosotros no hemos hecho nada. Tenemos un sensor en el bolsillo que comparte nuestra ubicación geográfica, el GPS, que se está comunicando a través de Internet con otros sensores como son los satélites meteorológicos y hace un matching y nos dice, se la va a mojar. No es una predicción meteorológica, se la va a mojar. O sea, esta te avisa cuando está muy cierta. ¿No? Pensamos que el Internet de las cosas es de las casas automóticas, que nosotros esto no lo usamos. ¿Esa cuál es? Un sensor. ¿Qué sensor usa? Un micrófono. Un micrófono. ¿Y ya está? Se conecta a Internet y habla con otra máquina. Y nos soluciona un problema. ¿Qué problema nos soluciona? La cantidad artística. Nos dice que canción es esa que nos gusta tanto, que queremos meterla en nuestra lista de Spotify, ¿no? ¿Sabéis lo que significa Shazam? Es lo que dicen los magos en inglés. Es lo que dicen los magos en inglés. Es el fruta-chan. ¿Vale? ¿Vale? ¿Algo más? ¿Vale? Detrás de eso hay muchas matemáticas también, ¿eh? Detrás de eso hay muchas matemáticas. Es decir, que necesitábamos una formación en matemáticas, como decíamos antes, rigurosa para inventarlo, sí. Yo pienso que para inventar estas cosas, sí. Para llegar a un nuevo algoritmo, sí. Para hacer análisis de estadísticos complejos, sí. Necesitamos una formación en matemáticas durante que hay otra formada de Fourier, que es una cosa que no se aprende en bachillerato. ¿Vale? Lamentablemente, si no nos gusta la matemática, digo la matemática, lamentablemente si nos gusta, porque si nos gustan, pues es genial. Pero a través de las matemáticas más complejas es donde se llegan a las cosas más mágicas. Muchas veces. Aquí también hay muchas matemáticas. Esto es un OCR. El sensor, en este caso es la cámara, reconoce un texto y nos lo traduce a otro idioma. ¿Vale? Ya podemos pedir en un restaurante de cualquier país, donde ni siquiera entendamos la grafía sabiendo lo que pedimos y no con las fotos. ¿Vale? Yo fui como si no es a Finlandia. Voy a contar algo que se fue tonta. Y comprábamos por la foto en el supermercado. Y compramos galletas para desayunar, que eran galletas saladas. Porque veía galletas y decía galletas. Ya no nos hubiera pasado, porque esto no nos hubiera pasado. Ya está, nos voy a comprar. Pero ¿verdad? Ya. 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 Además, nos resultaba tocarísimo. Claro. Porque estábamos comprando cosas que no era lo que queríamos. Una pulsera de actividad. Ya hubo un o cualquier otra. Nos mide los pasos, lo que descansamos, lo que... Las calorías que quemamos. Cuando fui a activar la primera que tuve, me preguntó Google que si era hombre o mujer. Como si no lo supieran. Que de cortesía. Más bien, eres hombre o mujer, ¿no? Lo que hacemos. Cómo nos movemos. Cómo caminamos. Porque esto va en el pulsillo. O sea, saben de sobra un montón de cosas de nosotros. Pero bueno, no se lo dije. Dije, pues no se lo voy a decir. Coches que se conducen solos. Existen ya. Existen. Lo que pasa es que lo que ocurre... El modelo de Google, es gracioso. El modelo de Google apuesta porque hay... Es mejor tener más información que mejores algoritmos. Es el modelo que están haciendo, por ejemplo, en los sistemas estos de conducción automática. Y en los sistemas que hacen también para elaborar los perfiles, de Google Ads, de todo esto. Ellos recogen mucha información y después el tratamiento de toda esa información, a través de técnicas de minería de datos, le aporta mucho más a su algoritmo que investigar mejores algoritmos. Algoritmos que fallen menos. Es decir, teniendo más información, estos coches lo que hacen es reproducir lo que han hecho otros conductores. Esos coches no van con un montón de sensores diciendo, cuidado que hay un obstáculo y demás. También. Pero cuando van conduciendo en la ciudad, lo que hacen es reproducir lo que han hecho otros conductores. En un flujo óptico de una cámara, detectar un semáforo que puede estar... que puede tener una oclusión por un árbol. Un árbol, no sé si... El árbol de visión artificial, no sé si sabemos. Me imagino que todavía esto no lo habréis visto. Pero puede tener una oclusión por un árbol, una señal gráfica, una persona delante. Detetar ese semáforo y ver si está rojo o verde es difícil. Pero si sabemos dónde está, no es difícil. O sea, si yo a eso le combino GPS, le combino que otros conductores se han parado ahí, que millones de conductores... Cuando vamos con Google Maps... Antes, cuando teníamos un tontón y decíamos, vamos a tal sitio. Casi siempre llegábamos antes. Que lo que nos decía, va a tardar tanto. Con Google Maps no llega antes. O sea, te dice, va a tardar tanto y si le sacas un minuto, te puedes dar con un gato a los dientes. ¿Por qué? Porque es que ese recorrido lo han hecho miles de personas y saben lo que se está. ¿Vale? Lo han hecho miles de personas ese día a esa hora. Sabe el tráfico que hay. Sabe un montón de cosas. Dice William Gibson, que ese hombre que hay ahí, que el futuro ya está aquí. Lo que pasa es que todavía no está distribuido, no está uniformemente distribuido. William Gibson inventó hace muchos años el término ciberespacio, un autor de ciencia ficción. ¿Vale? Y hablaba de ciberespacio en sus novelas de ciencia ficción. Hoy en día el ciberespacio es algo tangible, ¿no? Que todos conocemos, todos nos movemos, sabemos las problemáticas que hay y se habla de que incluso a nivel del ejército y de conflictos y demás, y lo que estamos viendo es, antes se hablaba de Tierra María Aire y ahora la mayoría de los países ya tienen fuerzas armadas también dedicadas al ciberespacio. ¿Vale? Y esto es la ciencia ficción hace 30 años. ¿Qué pasa con la realidad virtual? Pues que hubo una carrera ahí, una carrera espacial igual que era de la Luna, entre fabricantes, conocerse con el mercado de los visores de realidad virtual. La realidad virtual. Bueno, ahora voy a hablar de la realidad virtual mental, la diferente. Bueno, hubo una carrera ahí, de los distintos, prototipos de Sony, de Samsung, en fin, de un montón de fabricantes queriéndose hacer por esto. Y en 2014, ¿vale? Llegaron dos chicos que trabajan para Google y presentaron en el IOS, ¿sabéis? Seguid un poco los eventos de Google, cada año tienen un Google Key, Inputo Group, que es donde presentan, los equipos de desarrollo de Google se presentan novedades entre ellos y bueno, lo hacen en streaming, esta cosa y seguidlo. Porque salen cosas así como estas, salen cosas muy interesantes. En 2014 presentaron esto. Dijeron, bueno, hay una carrera ahí, dentro de los fabricantes, para hacer un visor de realidad virtual que sea más barato, que sea mejor, nosotros proponemos uno de cartón y no vamos a ganar dinero con él. Ahí está el que quiera que se lo haga. Hubo fabricantes que empezaron a hacerlo, mucho más barato, pero los planos son libres, están en internet. De hecho, yo con mi alumno, en el Instituto de la Randa, que es donde estuve antes de venirme a Córdoba, con mi alumno de bachillerato fabriqué 100 visores, un año. También hicimos, ahora os lo enseño, si no te has dicho. O sea, que los planos están en internet, están libres, y bueno, Google hizo una vez más muestras de lo que dicen, de que quieren que el internet sea una herramienta útil para la humanidad, y que sus desarrollos no caigan en, no sean malvados, dicen ellos. ¿Qué necesitamos entonces para tener una experiencia y relevo virtual? Ya no necesitamos nada caro, ya necesitamos ese visor de cartón, que nos lo podemos construir nosotros, comprarlo en otro continente, con un poco menos un euro, ¿vale? Y un móvil con conexión a internet. Simplemente eso, el móvil no vale cualquier móvil, es verdad, tiene que tener giroscopio, acelerómetro, y cierta capacidad de cálculo, además de, no puede ser un móvil de gama media alta, además de tener la batería llena, porque se la bebe, es verdad que se releve la batería. ¿Qué móviles tienen giroscopio de acelerómetro? Casi todo. Casi todo. ¿Qué pasa? Que vienen capados por software. ¿Por qué? Al fabricante le cuesta menos fabricar una placa, igual para todos, ¿vale? Voy a hablar del caso de Huawei, por ejemplo, el P9 y el P9 Lite, tiene la misma placa, tiene la misma dimensión, la misma pantalla, tienen todo igual. Algo puede cambiar, algún sensor de la cámara, pero le es más barato fabricar la misma placa y ahora le limitan por software lo que puedes usar de esa placa. Lo mismo ocurre en la industria de automoción, por ejemplo. La centralita de un coche sin ningún extra es la misma que la que es el mismo coche con todos los extras. No van a fabricar centralitas distintas, lo que pasa es que ahí es donde le anulan cosas, ¿vale? Pues sabéis que bueno, que los coches se pueden reprogramar más que tengan más potencia, se pueden... Igual ocurre con los teléfonos. ¿Vale? El acelerómetro y el giroscopio son cosas que normalmente en los que hemos pagado menos, pues no nos lo dan. ¿Sabéis la diferencia entre realidad virtual y aumentada? Sí. Sí, ¿no? No. No. La realidad... Bueno, ya se habla de realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. Bueno... La realidad aumentada... Eh... Digamos que... Bueno... Una definición de libro sería que la realidad aumentada es cualquier punto de la línea, de esa línea que hay entre una realidad cotidiana, perceptible por nuestro sentido, y una realidad completamente virtual. ¿Vale? Cualquier punto de esa línea es realidad aumentada. También se habla ahora de que si en la experiencia inmersiva esa realidad aumentada sería realidad mixta. ¿Vale? Porque puede haber realidad aumentada e inmersiva. Y la realidad virtual, pues, es completamente artificial. ¿Vale? Y sustituye, al menos, a uno de nuestros sentidos. Es decir, que en la vista tendríamos un visor, o estaríamos escuchando otra cosa, o tendríamos un ástico en las manos que nos transmite alguna fuerza. Entonces... ¿Cuáles son los puntos que hay en esta línea? Pues el primero, el código QR, lo conocéis, ¿no? El código QR nos une un papel con un contenido virtual. Sería ya realidad aumentada. El siguiente son los marcadores. ¿Vale? Ya a través de una pantalla, o si teníamos una caja de realidad aumentada, a través de una experiencia inmersiva de realidad mixta, estaríamos viendo un espacio real con un objeto virtual. El marcador lo único que nos proporciona, ¿vale? Ya se está trabajando mucho en hacer realidad aumentada sin marcadores. El... De hecho, en los móviles que tienen ya dos cámaras, y a partir del IOS 11, incluso en algunos modelos que tienen uno, en iPhone, permite, hay un montón de aplicaciones ya, que no necesitan de marcadores para hacer cosas de realidad aumentada muy chulo. Si nos da tiempo, también os les enseño ahora. Algún ejemplo. El marcador lo único que nos proporciona es una referencia de tamaño y posición. ¿Vale? Es un objeto que ya conoce nuestro sistema y que reconoce en qué posición está, en qué tamaño, en qué orientación. Las auras son marcadores, pero no tienen forma de marcador. Los marcadores son bastante cantosos, igual que los códigos QR, se sabe que ahí va a pasar algo, y las auras no lo tienen que decir. ¿Vale? Que en el cartel de una película hay algo escondido, o que... aplicaciones de estas, y que no sé si habréis probado clases, LARAC o AUGASMA... ¿Conocéis? Bueno, pues... Le decía, si no hay quien los conoce, que os ponga la tarea antes. La geolocalización une nuestra posición, ¿Vale? Nuestra posición en el espacio, la une con contenido que hay en la red. El LAR, por ejemplo, hay una cosa muy chula, también ahora si queréis en los talleres voy pasando y lo voy enseñando con otras aplicaciones, hay una cosa muy chula, que son las geocapas recomendadas, que por ejemplo hay una de Twitter, que si... que a través de la API de Twitter, ¿Vale? Yo puedo con mi móvil explorar el espacio, y me dicen los dos últimos días, que fotos se pusieron alrededor mía en un radio de dos kilómetros. ¿Y quién las puso? ¿Vale? A cotillear está muy bien. A lo que muchos vecinos, o sea, si dice a mí el amigo vecino, si lo ha puesto en un tweet, y... y lo ha puesto geolocalizado, se puede perfectamente. Luego si queréis en los talleres os voy enseñando esas cosillas mientras que vosotros trabajáis. Y por último, pues la realidad virtual, sería ya cuando estamos sustituyendo uno de los sentidos. En el caso de la Cardboard, ¿Verdad? Pues sustituimos la vista. También podemos ponerle unos auriculares, también lo que escuchamos en nuestro ambiente, por algo que planeamos de forma artificial. También se habla de que podemos tener una retroalimentación a través del vibrador del móvil, igual que a los mandos de la consola, ¿no? Cuando te sabes con el coche te vibra, ¿no? Eso sería también una retroalimentación a modo áptica, se dice, que sustituiría también un poco nuestro tacto. ¿Vale? Todo un poco rudimentario, pero bueno. Es de cartón y es gratis. ¿Qué le vamos a pedir? Con esto, ah, por cierto, a esta se las va a llamar a la audiencia de X. Tenemos que ver quién, ¿no? ¿Vale? Hay que ganar un concurso. Con esto, o con esto, veis, hay distintos modelos. Esta es la menos globalada, no sé si vale, me la regalaron en una feria. Esta se pone así. En ninguna, con ninguna de las dos podéis soltar de mano, así que para el porno, pues no, son buenas. y bueno, por cualquiera de estas dos, se lo van a cortar, ¿no? Sí, sí, por tanto. Yo no me caigo. ¿Sabes? Con cualquiera de estas dos. Para el porno hay un aparato muy bueno, que se llama click click, que es bastante caro, que por un lado ha un vibragado, y por otro lado, una página es larga, y se pueden hacer a las que no salgo a la cortita. ¿Qué tal? 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 ¿Sabéis? ¿Sabéis qué en esto? ¿Cuál es el mercado? ¿Hasta dónde la imaginación llegue? Sí, se le pega un mail creo yo. Con esto, y con un móvil ya estamos listos para consumir, ¿vale? Para consumir contenido. Quiero decir, no me hacéis mal. ¿Vale? Google Expedition una aplicación que nos permite visitar sitios a una calidad, además las fotografías son increíbles de calidad y el contenido que está está en inglés, pero está muy bien, nos permite visitar hacer un viaje a la Estación Internacional a la Gran Muralla China al fondo del mar o a los refugios de Coral de Australia, ¿vale? y además podemos ponernos en grupo y cuatro o cinco están con el visor y uno puede ir dirigiendo la expedición, por eso se llama Expedition les va diciendo les va leyendo los textos que aparecen y les va diciendo los distintos sitios que estamos visitando para eso necesitamos pues tantos móviles como visores y otro móvil más que dirija la expedición tienen algo parecido también, Google para museos, se llama Art and Culture ¿vale? pues está Expedition ya lo he dicho el canal de 360 de Youtube, no sé si lo conocéis un montón de vídeos también Street View nos permite sentirnos como el coche de Google podemos ir por la calle en cualquier sitio con nuestro visor y hay un montón de vídeos también dentro de la aplicación de Calvoa nativa si podéis instalar esta aplicación es que vuestro móvil es compatible ¿vale? esa es la primera esa cuando la vamos a instalar si te dejas instalarla es que ya no va a dar ningún problema si no te dejas, a lo mejor cosas que puedes hacer pero la mayoría no te vas a dejar ¿cómo se llama? Carvoa Carvoa se llama ¿vale? y el icono es así marroncito porque hay otro que es Carvoa o el icono no de Google ¿vale? hay otro que aparece un icono azul pero es de desarrollo que para esa no te... si tu modelo tiene los sensuales te permite instalarlo si no, no venga a ver si me da tiempo a terminar rapidito y nosotros vamos a trabajar ya te podemos consumir ¿pero ahora qué? pues ahora vamos a ver todas las herramientas que nos permiten generar contenido a nosotros ¿vale? he seleccionado hay muchísimas ¿vale? he seleccionado Roadme que es esta y Cospaces vamos a la primera vamos a Roadme ¿vale? Roadme te dejas subirme para ese 15 juegos a la semana con una gratuita y poder crear tu ruta y enlazarla ¿vale? tú puedes hacer pues por ejemplo imaginaos que alquiláis un piso en la playa pues le hacéis fotos y en el anuncio pues podéis compartir y ya el que lo vea es como si está dentro del piso ¿vale? o queréis hacer lo que me propuse yo con mi alumno en la rambla de bachillerato fue llevar a la gente donde el coche de Google no puede ¿vale? el coche de Google había mapeado todo el pueblo pero los edificios por dentro no podían acceder a los parques no podían acceder a las zonas peatonales no podían acceder a una torre que era un mirador del pueblo no podían acceder pues nosotros nos fuimos con nuestra cámara esférica esta ¿vale? que no tiene la calidad del coche pero no estáis la paña la vais a ver nos fuimos con una cámara como esta esto lo encontráis ya desde 100€ en algunos modelos y veis tiene dos objetivos me he traído esta y me he traído la Samsung las dos son iguales tienen dos objetivos el ojo de pez en más de 180 grados y después la superpone por software y no crea una foto esférica he hecho alguna como habéis visto mientras que Raúl hablaba tanto de aquí dentro como de fuera para ahora crear el tour para que veáis lo fácil que es crear el tour desde la entrada desde lo que yo he hecho para llegar aquí he llegado a la puerta del instituto y he entrado hasta aquí donde estabais todos ¿vale? pues vamos a crear el tour ya me he logueado pero yo le digo si no para borrar tiempo le digo que quiero crear el tour y ahora me dirá que tengo 15 fotos hasta el 2 de febrero osea que si hoy subo 7 fotos mañana puedo subir otras 7 otra 8 y ya el 2 de febrero pues no, mañana el 2 ya puedo subir otras 15 ¿no? tengo 15 a la semana sin pagar ¿vale? así que yo tengo aquí a ver si no tarda demasiado quería hacerlo esto delante vuestra para que lo vieseis no cargarla para que vieseis como funciona el programa ¿vale? está empezando a subir fotos ¿veis? esto pues es que realmente es como casi todo cuando yo hago formación de profesores no de informática sino de profesores de otra área la diferencia que tenemos nosotros nosotros digo los que tenemos una relación más cercana con la tecnología ya porque estamos estudiando algo directamente vinculado con la tecnología como vosotros o la gente joven que ya ha nacido inmersa en tecnología la diferencia que tenemos es que no nos asustamos que probamos y que reconocemos el idioma básico que tienen las interfaces de usuario las interfaces de usuario están diseñados para el que no sale no para el experto para el experto en la consola ¿no? entonces esto fijaos como está hecho realmente para el que no sale si? se hace en un momento aquí me está diciendo la descripción voy a decir entrada a la sismana 2018 voy a elegir una categoría que es que es entretenimiento vale ya están aquí las fotos ahora puedo editar todavía puedo volver al anterior aquí lo veis bien todo ¿no? si va a ser ahí y por ejemplo pues puedo cambiar la foto que quiero venga pues vamos a poner esta de la puerta del instituto ¿no? o ponemos una de dentro de la charla vamos con eso vamos con eso vamos con eso vamos quizás que nadie comente y mostrarle la descripción y publicado y publicado del tirón que no va ahí aquí estamos ¿veis? aquí está la foto perdón perdón esto es de ¿qué está saliendo para realidad virtual aumentada la foto? no, esto es realidad virtual esto lo que estamos haciendo es crear una ruta a partir de fotografías esféricas lo que pasa lo que pasa es que el material que estamos usando no es un material que hemos diseñado nosotros es decir ahí no hay un modelado 3D son simplemente fotografías ahora la siguiente herramienta que vamos a ver es si nos va a permitir introducir dentro de nuestras fotografías o en entornos completamente virtuales otros objetos en 3D ¿vale? aquí lo único que vamos a hacer es una ruta a partir de fotografías esféricas esta es la primera ¿verdad? la entrada del instituto pues la arrastro y la pongo la primera que difícil ¿eh? cuando estoy aquí ¿veis? una vez que estamos aquí ¿qué podemos hacer? pues solo llegar aquí dentro y llegar aquí dentro vamos a ver la siguiente foto sería esta ¿no? que es la del hall ¿no? ¿sí? si si quisiera que ir con el mapa ¿no? tendría que pasarle la foto o algo a la foto ahora habla ¿vale? si yo aquí digo veis ahí está el mapa de donde estamos pero esto no está unido con buen mapa si yo digo que quiero enlazar esta foto con la siguiente ¿vale? tendría que tendría que ah bueno esto es para ponerle una descripción no lo han cambiado desde el que ya que lo usé así ¿veis? tan fácil como arrastrarla ponerla aquí ¿vale? le digo que esto nos lleva al hall ¿vale? lo veis ¿no? esta es la misma que esta a ver tampoco lo veis esta es la misma ¿no? lo siguiente que voy a hacer es venirle a la cuenta ¿no? del zoom desde esta desde aquí ¿verdad? entrando por aquí vendría esta ¿no? lo pongo aquí ¿veis? arrastro suelto un poquito le digo que esto es el zoom ¿vale? después desde esta si queréis que el tour sea se puede hacer hacia atrás ¿vale? desde esta podría poner aquí también borrar el hall ¿no? así o sea la entrada ¿no? bueno lo vais cogiendo ¿no? bueno esto ¿veis? esto yo cuando lo comparta se ve así y si lo tengo dentro del visor que podremos hacer luego la prueba lo voy haciendo así ¿veis? estoy fuera de la calle quiero entrar pulso entrar me lleva adentro algo parecido ¿veis? voy al zoom ahora pondría la siguiente aquí dentro y podría deshacer el recorrido algo parecido a lo que habíamos escrito ¿no? pero lo hacemos con nuestras propias fotos estas fotos ahora mismo ¿vale? tenía yo por aquí una carpeta se llama Sismana ¿no? voy a comprar fotos ¿vale? que la voy a poner voy a poner en las fotos que he hecho ahí y os voy a dar un enlace de acceso por si las queréis usar ahora ¿no? ¿cuánto nos queda detallar? una hora venga pues voy a terminar ya rapidito que nos vayamos a trabajar que nos vayamos a trabajar a ver para obtener imágenes esféricas voy a enseñar las cámaras pero también podemos hacerlo con nuestro móvil ¿sabéis? y también podemos cogerlas de internet de google a través de esas páginas que os tengo en la presentación en la presentación lo tenéis pronto ¿vale? 5 que nos vayamos a trabajar ¿ahora qué pasa si a esas fotos le añadimos código? ¿no? que era lo que os voy a retar todos habéis programado un poquito ¿no? se pueden hacer cosas como las que vamos a ver aquí ahora ¿vale? fijaos mirad esto es un modelado 3D sin ninguna animación sin ninguna interacción ¿vale? pero es un modelado en 3D que se ha hecho con este programa hombre esto lleva un ratito veis las nubes veis... pero las nubes ya están hechas o sea no hay que modelar cada nube ni... el castillo siempre está hecho por piezas pero vamos que las piezas están todas los árboles están hechos el fondo está hecho ¿vale? y ahora nosotros podemos añadir aquí personajes que ocurran cosas que se muevan todo eso se puede programar y todo eso se puede ver nuevo aquí como si lo estuviéramos ahí dentro es decir, podemos diseñar nuestro escenario y después vivirlo vamos a ir viendo cositas un poquito más complejas para ver si... si se os va ocurriendo qué queréis hacer pensad que hay alguien vosotros con esto esto está hecho por alumnos de quinto de primaria ¿vale? y es un escape room ¿sabéis lo que es escape room? pues para repasar contenidos suyos hicieron un escape room lo diseñaron los alumnos ¿vale? y... y los niños de quinto hacen estas cosas hacen los coches hacen todo eso a ver si sale el murales que van en los pasillos y demás, lo que habían hecho era hacerle fotos, como eso después se quita, porque a lo mejor es para el día de la paz, para el día de no sé cuándo, como se quita y muchas veces no se puede guardar todo lo que se hace, pues ellos le hicieron fotos y montaron un museo virtual donde estamos puestas, y nos van poniendo todas las galerías del colegio, que se pueden seguir visitando por los siglos de los siglos. ¿Veis? ¿Veis? Este es el scale room. El pulso para empezar. Pulsamos aquí, nos llevo a otro espacio, y aquí nos va dando, ahí estaremos el reloj, tiene musiquita de ambiente, nos va dando las pistas, tenemos que ir descubriendo dónde tenemos que tocar, o sea que se pueden hacer juegos, vamos a ver, programar un juego de primera persona en la que voy corriendo por los pasillos es difícil, es muy difícil, de hecho no creo que sea la herramienta idónea, pero se pueden darnos primeros pasos y hacer cosas chulas y divertirnos, ¿no? Es para lo que estamos aquí. ¿Veis? Esto es el puente romano, ya que hemos metido una fotografía nuestra, y por aquí viene pues alguien paseando el perro, pero ahí no, eso se hace en tres minutos, ¿eh? Ahí va el perro, ahí por su dueño de paseo, al campo la verdad, que es muy buen barrio. Eso son tres minutos, y tenemos fotografías que os he compartido del instituto, para ver que se os ocurre, contad aquí dentro del instituto, podéis ya hacerlo así, y esto ya es un poquito más difícil. Lo más guapo de esto es que si tenéis la aplicación de Cospaces solo en Android, en ION no, es que están ahora mismo cambiando cosillas, porque tienen dos aplicaciones, Cospaces Edu y Cospaces Maker. La Maker es la que vamos a usar nosotros aquí, y probablemente va a desaparecer. Lo van a juntar todo en Edu, y ahora mismo la aplicación de Maker permite, sin tener perfil de profesor ni nada, cualquiera, hacer cualquier cosa y verla en su móvil aquí dentro. Pero solo está ya para Android, así que si tenéis un móvil Android con biocopio, acelerómetro y demás, podéis instalaros con Cospaces Maker, y todo lo que hagáis ahora aquí lo podéis ver dentro del visor con vuestro móvil. ¿Vale? Podéis bailar ahí con los pingüinos, meteros en medio, en fin, o sacar alguno a bailar. Bueno, que... ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la progresión natural en Cospaces? Pues que hagamos algo así, ¿veis? Que pasemos de un... De un escenario donde ya, pues, a las cosas le hemos puesto etiquetas, ay, perdón. Ya lo he tocado, aquí dice, ¿quién vivirá en esta casa? ¿Y tenía alguna interacción? Ah, el perro, el que dice, tócame para escucharme, ¿viene...? Ya lo hemos puesto una música de fondo. Va sonando por aquí, pero bueno. Vale, y ahora leváte. ¿Escucháis el perro? Ya lo hemos puesto una interacción, pues, al tocar perro, ladra. Esta, como digo, es la protección natural, ¿no? Que vayamos, primero, poniendo un escenario, tal, mejor, incluyendo nuestras fotografías, metiéndole interacciones. Todo esto, a vosotros, va a llevar minutos, ¿vale? En media hora, vais a ser capaces de tener un producto ya, bastante elaborado. Un producto, por lo menos, como... Como este. ¿Vale? En el que hay gente... Ahí. Mezclad con otra gente... ¿Vale? Aquí... Hay una mariposa, ¿la veis? La mariposa si le doy... ¿Veis? ¿Has casado la mariposa? Vamos a verlo. Habéis visto que abajo hay mensajes, ¿no? Podemos mezclar aquí con las paneles de texto. Aquí está la mariposa, si la intento cazar. Tiene un vuelo aleatorio. Una cosa bastante sencilla, ¿no? Pero fijaos con moda la sensación completamente de que se está alejando, de que se va a ir. ¿Vale? Aquí, además, está unido... Los personajes. Hola, me llamo Irene. ¿Y tú? Vale, está ahí abajo. Se pulsa aquí para volver al fondo. Vale, aquí estamos en otra fotografía esférica. Que no carga. No sé por qué no carga el fondo ahora mismo. La cuestión de internet y demás. Ahí hay un panel que se está moviendo, que está en una puerta. En lugar del disparador que nos aparecía antes en Rockmean. Ahora, pues, he puesto un panel que sube y baja como diciéndonos que tiene alguna interactividad. ¿Vale? Aquí realmente no sé por qué no está cargando. Tendría que haber una fotografía esférica. ¿Vale? Apetado. En unos minutos están de vuelta. Esperemos que no nos faciliten el taller, ¿viste? Son las cosas del directo. Os sigo contando, ¿no? No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer grupos entre todos los que estamos aquí. De hecho, estamos aquí bastante al menos de los que yo pensaba. Vamos a hacer grupos y nos vamos a poner a trabajar en un entorno de... En un... En un web basic por equipo. A ver que somos capaces de hacer cada uno. Cada equipo. A ver que equipo se lleva el visado. ¿Vale? Para que no hayan ido a un par de cartón, me he traído la lista. La lista con todos los que estáis aquí. ¿Vale? Ahí tenéis que estar todos, incluso más gente. Porque en principio hay 149. Que como no era divisible el primo. 149 el primo. He metido a 5 actores secundarios. ¿Vale? Que son personas. O que no estuvieran en la lista. O que simplemente no van a estar en el grupo. Salen grupos de 7 personas. Van a salir de a menos. Porque estéis menos. Y cuando andáis en el acto secundario, pues no estaréis a nadie. Que pues no aparece. ¿Vale? O si queréis, pues os llamáis a Jaide. Os llamáis a... ¿Vale? Mirad que chulo es. Voy. A copiar la lista entera. A copiar la lista entera. A copiar el alumno. ¿Vale? Y vamos a poner los equipos. Los equipos probablemente... Probablemente no sepáis quién es el nombre del equipo. Los equipos son personales. Reales. Algunos sonarán. Y otros no sonarán de nada. ¿Vale? Ese es el nombre de vuestro equipo. Intentad que en la escena que creéis. Este ese personaje. Y contad algo de su hijo. ¿Vale? Digo intentad porque bueno, era para que tuvieseis una idea de por dónde empezar. Si alguien quiere hacer una cosa completamente distinta, que se sienta libre. Ahí tenemos los veintidós equipos. Y los ciento cincuenta y tantos. Vamos a crear veintidós equipos. De forma aleatoria. ¿Veis? Ni trampa ni cartón. Ahora voy a copiar la salida. Y la voy a pegar en este mismo documento. Lo voy a machacar todo lo que había. Ahí está el número de equipos. El documento se accede a través de esta dirección. Bitly barra grupo sismana o con el código QR. Ahí podéis comprobar en qué equipo ha estado. Bitly barra grupo sismana. O a través de ese código. Y espero que co-spacing funcione. Ya está funcionando. ¿Cuál es el lado? Vale. La plataforma ya está funcionando. Así que voy a dar la última instrucción. Y nos vamos. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Tenéis que elaborar un producto de realidad virtual. Por la fotografía. Si queréis. Que yo echo de aquí. Que os he compartido en la carpeta. O si queréis. Completamente artificial. Un momento. Y por equipos. Cuando lo tengáis. Lo lanzáis por Twitter. Con esa instrucción. En el Twitter me aparece lo que queráis. Pero además. Sismana 2018. El nombre del equipo vuestro. Y me fijáis a mí. ¿Vale? El producto que tenga más likes. ¿Vale? El producto que hagáis que guste más. Se lleva. El viso. Y vosotros ya decidís cómo lo sorteáis. ¿De acuerdo? Primero. Nos vamos a la obra. Ordenaros primero. No te salís de equipo a equipo. ¿Vale? Tenéis documentos. Mirad dónde estáis. ¿Vale? Pongo el documento. ¿Esa? Vale. ¿Vale? 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 Si alguien no se encuentra en el documento porque no estuviera en la lista, que se escoja un acto secundario. ¿Vale? Si alguien no se encuentra en la lista, ¿cómo se encuentra en el documento? ¿Vale? Si te va a quedar en la lista. ¿En el documento también donde se encuentra en el documento? ¿Vale? Ya no se puede ver ahí. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.